Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado, acompañado por David Penchina Group, director general del Infonavit, encabezaron la entrega de créditos para la vivienda, así como la entrega de reconocimientos a empresas de 10, entre ellas Cartones Pondros y Bombardier. Ante la presencia de empresarios líderes sindicales, también se hizo la entrega de cheques de la subcuenta de vivienda y la cantidad que se les entregó es la misma que se transfirió al gobierno federal con aportaciones más rendimientos al momento en que el trabajador se pensionó. El gobernador del Estado en su mensaje manifestó que ni la llegada de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump ni tampoco el incremento de las tarifas de los energéticos van a detener el camino del desarrollo de Querétaro. Querétaro, enfatizó, es competitivo y trabajadores con calidad, además de generador de empleos. Querétaro, con todo y lo que está en la economía de nuestro país, vamos a encontrar razones porque las tenemos y motivos para seguir multiplicando los esfuerzos. Aquí ni la llegada del señor presidente electo de Estados Unidos el 20 de enero ni la subida de los energéticos va a detener a Querétaro. Porque aquí es el estado más productivo del país y nos buscan las empresas porque somos el estado más productivo del país. Con imágenes de David Feregrino para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.